Lo que están viendo es un partido de liga, pero no uno cualquiera, en este las reglas son distintas. Aquí no hay lugar para rivalidades, sus jugadores viven el fútbol con la máxima pasión y no hay ego en los vestuarios. Es la Liga Genuine Santander. Van a conocer a algunos de sus jugadores. Pues yo soy Sergio, uno de los actores de la película de campeones. Y jugador en el Rayo Vaticano de la Liga Genuine. Para mí uno más en la sociedad, uno más en el deporte. Para eso estamos haciendo esta liga, para que también nos respeten. Y ellas son Marta y Celia. ¡Esa Celia y esa Marta, los más guapos de Asia! Hoy venimos aquí, vamos a ganar contra el Español, así podemos ganar, no me mata. Aquí tienen al guardameta del Leganés. Él es Josemi la araña, le llaman el Leganés. Le puse yo araña por el futbolista ruso. Josemi, ponte un poquito más dentro. Ahí, centrado, centrado, mirando la pelota. Muy bien, pequeñín. ¿Qué familia tienes, hijo? La familia del campeón decidió estar ahí más. No volvemos a ganar un poco. Estos jugadores cuentan con la mejor afición del mundo, aunque a veces es escasa. Y por eso hoy vamos a darles una sorpresa. Sin que ellos lo sepan, hemos convocado a una multitud de personas para que anime el encuentro como si se tratara de la final del Mundial. ¡Suscríbete al canal! Y ya que estamos en la final del Mundial, faltaba… ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Pero no estéis nerviosos ni nada, ¿no? ¡No! El fútbol es un juego muy sencillo, pero lo principal es jugar, divertiros, pasarlo bien. Pero también hay un punto de competición, porque a todos, pues queremos ganar. Pero no pasa nada si perdemos, por lo tanto tenemos que admitir la derrota, ¿no? Y lo más importante es jugar, ser buenos chavales, que vosotros lo sois todos. Y que todo el mundo tiene derecho a poder jugar al fútbol. Y que sepáis que os queremos a todos mucho, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!